Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la misma Cámara de Senadores detalló que apenas inicia el periodo ordinario, se va a someter al Pleno el rumbo que deberá tomar la discusión de lo devuelto por la Cámara de Diputados relativo al mismo Plan B. Se acordó someter en la primera semana, revisar esta parte que nos regresan las y los diputados y que tiene que ver con la reforma electoral. ¿Qué tenemos que hacer? Lo vamos a someter al Pleno y lo haremos seguramente en las primeras sesiones que tengamos a partir de febrero. Finalmente comentó que la Junta de Coordinación Política ya acordó que las sesiones ordinarias para el próximo periodo se realicen los días martes y miércoles.